Las tardes entomando el algo. Este es el único programa, es que es lo que tengo que decir, este es el único programa que con un invitado está haciendo sol, con el siguiente invitado llueve y el siguiente invitado está haciendo sol otra vez. Eso iba a decir, Alejo, que delicia las tardes entomando el algo, porque tenemos todos los climas, todas las estaciones, que delicia no. Deberíamos hacer lo que hacía mi mamá cuando íbamos a la costa, o sea, así cuando está lloviendo, nos quitamos esto y quedamos en busca de créditos. En mangasiza. En busca de créditos y así podemos continuar. Aleja, yo me acuerdo cuando un banco que ya, voy a decir el nombre del banco, porque ya incluso desapareció, que era Ban Superior, un día se me apareció a mí, me ganaba yo 300 mil pesos, que era el sueldo mínimo en ese entonces, háganla cuenta cuando fue, y me dieron una tarjeta de crédito. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo compro, pero la plata sigue en el bolsillo, pensaba yo, pensaba yo, como yo tenía plata en el bolsillo, pero paga una tarjeta de crédito, y yo, ¿qué es esta maravilla? O sea, tin, tin, tin. Tarjetazo, tarjetazo por todas partes. Cuando me llega, y nadie me explicó, es que a mí me dieron una tarjeta de crédito y nadie me explicó que uno no ponía una tanqueada de 50 mil pesos a 24 cuotas. A mí nadie me explicó eso. Yo decía, no, pues ponga la 24 para que no se sienta. Y tuve un oscuro momento de mi vida donde me tocó pagar una cantidad de cosas tremendas. Alejo, las deudas de la tarjeta de crédito son lo peor. Y hacer un avance en tarjeta de crédito es invocar, es mejor. Usted colocar una tabla ouija e invocar un demónico que hacer un avance de tarjeta de crédito. Y me encantó que contaras esa historia porque yo también tuve mi primera tarjeta de crédito por ese estilo. Fue un banco a la universidad donde yo estaba estudiando a ofrecer tarjeta de crédito como si fuera papitas. Y la sacamos sin tener conocimiento de cómo usarla. Ni sueldo. Ahora, los expertos, y precisamente ya vamos a hablar de eso, y la línea está abierta para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos cuenten su historia, hagan sus preguntas. Los expertos dicen que bien manejadas, las tarjetas de crédito son un muy buen recurso. Pero que es muy bien manejada. Está con nosotros Daniel Gómez, que es empresario y conferencista, para explicarnos un poco acerca de las tarjetas de crédito. Daniel, bienvenido al programa, hermano. Alejo, Aleja, muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes que están hoy y que quieren aprender de tarjetas de crédito. Y sabes que me identifiqué con lo que dijiste. A pesar de que voy a hablar de esto, a mí también me pasó. Sí, 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 también te metiste ahí. Y como uno no lo siente, uno paga y uno desliza un plástico, no me tocó pagar nada. Tenía 30 mil en el bolsillo y sigo con los mismos 30 mil en el bolsillo. Y compré 100 mil y compré 200 mil. Pero un mes después, una linda cuotica con unos hermosos intereses. Y ahí es donde uno empieza a caer en cuenta. Daniel, ¿las tarjetas de crédito son buenas o malas? Qué buena pregunta. Y la hacen frecuentemente, gracias por esa pregunta, Aleja. Y yo siempre he dicho, las tarjetas de crédito son como un cuchillo. Yo, por ejemplo, amo las tarjetas de crédito. ¿Pero cómo que como un cuchillo? ¿Un cuchillo es bueno o malo? Depende de luz. Funciona. Un cuchillo puede ser utilizado para cosas muy malas. Para cortar la carne que hicimos ahorita, pero también para que lo atrajen una llena así. Exactamente. Un cuchillo sirve para cosas malas, cosas buenas. Las tarjetas de crédito es exactamente lo mismo. Sirven para cosas muy buenas, cosas muy malas. No es mala la tarjeta. Lo que es bueno o malo es el uso que tú le das. Esa es la persona. Exactamente. Venga, hagamos una cosa. Deme dos ejemplos de la mala, el mal uso de la tarjeta de crédito y dos ejemplos del buen uso de la tarjeta de crédito. Uno bien común, bien común. Y lo voy a contar con una historia. Yo recuerdo cuando a mí me dieron esa primera tarjeta de crédito. Tenía como 19 añitos, un cupo de un millón de pesos. Un billetal, un billetal. Me sentía rico y llegaron los aguinaldos de fin de año. Yo no tenía en ese momento mucha plata. Viejo truco, tarjeta de crédito. Tome, tome, le di a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a todo el mundo regalos. Enero. Y enero había empezado. No debí gastar tanto. Febrero, no debí gastar. Llegó el otro diciembre y todavía estaba pagando los aguinaldos. De hace un año, no puede ser. Y saben qué es lo peor, que muchas veces, como no tenemos concepción de cuál es el interés tan alto, uno le hace unos pequeños abonos y eso es como uno echándole un baldecito chiquito de agua a un incendio y eso como que no baja. Yo creo que muchos se están sintiendo identificados y dicen, pero yo pago y pago. A mí me dicen mucho, Daniel. Y eso no baja y no baja. Y pago y pago, exacto. Y eso como que, Daniel. Es como el crédito del apartamento. ¿Será que el banco me está cobrando más? Dicen muchas veces. No, es que los intereses son muy altos. Bueno, pero entonces, dos cosas malas y dos cosas buenas. Entonces, la primera mala sería comprar a muchas cuotas. Muy bien. Segunda cosa mala, tal vez para cosas de consumo. Como por ejemplo. Mucha gente me dice, me quiero ir de vacaciones. Yo digo, genial. ¿A quién no le gusta irse de vacaciones? ¿Te gusta irse de vacaciones? Obvio, nos encanta a todos. Creo que a todos nos encanta. Sin embargo... Entonces, no debería comprar la vacación con la tarjeta de crédito. Sin embargo, no es que te vayas o no te vayas, sino cómo te vas. ¿Se debe comprar con tarjeta de crédito? Sí, pero a una cuota. Porque mucha gente llega, tarjetazos, San Andrés, Punta Cana, Eje Cafetero, Cartagena, donde tú quieras. Tres años después, vinieron y todavía están pagando el paseo de hace tres años. ¿En serio? Entonces, volviendo a la pregunta, y vamos a hablar de una cosa buena. Ey, puedes pagar a una cuota y no te van a cobrar interés. Pero si uno no tiene la liquidez de estar pagando una cuota, entonces, ¿qué es? Por ejemplo, un viaje. A ver, a ver, pongámoslo en plata blanca. Me quiero ir para Punta Cana. Eso bajita a la mano son siete millones de pesos. Pero lo pongo a una cuota y ¿qué hago el otro mes con lo que hago? Sí, hay que tomar una decisión. Si tú te quieres ir y quieres después pagar unas cuotas con unos intereses importantes, pues yo siempre he dicho que un gasto no es bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es cómo quedan las finanzas después. Si tú me dices, voy a endeudarme con la tarjeta de crédito, siete millones para ir a Punta Cana, todo incluido, hotel, más de uno allá ya está. Estar a la señal que necesitaba. Haciendo las cuentas. Más de uno está allá. Si tú lo quieres hacer y después de ese tiempo tú dices, tengo la liquidez cómoda para pagar, aunque no financieramente es lo mejor, porque es que los intereses son muy altos. Y cuando una persona escucha, es que es el 36 al año. Eso suena como que sí al año. Usted sabe cuánto es 3% mensual. Eso es un billetario. Pero ¿sabes qué? En TikTok hay un video que se volvió mantra y todo el mundo lo mandó y es que sale en Argentina. Me encanta porque lo cuenta y dice, si quieres ir a pasear y quieres estar en Dubái, ¡Pah! Tarjetazo, reina, Dios proveerá. Entonces se volvió como en, hombre, pues sí, Dios proveerá, pero qué cosa tan tremenda. Vamos a, ya me voy a decir las buenas, pero venga que vamos a recibir precisamente a Mary, que está con nosotros en la línea. Hola, Mary, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo vas vos con las tarjetas de crédito, querida? ¿Sos juiciosa o...? No, pues también. Imagínese que yo decidí, es que tener varias tarjetas y con una pagaba la otra. Y yo pensaba, es que eso era súper guau, ¿no? Que súper bueno. La financiera del mundo. Yo, eso era una cosa impresionante y yo llegué a un momento en que también casi me enloquezco porque entonces cuando yo iba a pagar una, la otra me valía más. Eso no es buena, no es un buen sistema, ¿cierto? Claro, claro, Mary. Muchísimas gracias. Nos estás dando un ejemplo de lo que ya sé que supongo que no se debe hacer. Y saben qué es lo mejor, que ella misma se respondió al final. Es cierto que eso no es bueno y uno siempre queda como con la duda esperando que alguien... Pero, mi querida Mary, eso es lo que se conoce en finanzas como gimnasia financiera. ¿Gimnasia? Gimnasia. Cuando saco de allí, tapo aquí, hago un avanso de aquí para pagar la tarjeta de... Ey, solo estamos haciendo el hueco más hondo. De hecho, a mí siempre me preguntan cuántas tarjetas de crédito debería tener y yo siempre respondo, ¿qué tanta educación financiera tienes? Pero es que ahora los bancos lo abrochan a uno cualquier crédito, ¿debe uno tomar la tarjeta de crédito con ellos? Es que hay que entender algo. Los bancos son empresas que tienen un ánimo de lucro y que tienen productos que quieren vender. Por ejemplo, la tarjeta de crédito. Ellos siempre van a querer buscar cómo tú puedes consumir más. ¿Por qué? Porque es ganancia para ellos. Porque saben que somos irresponsables y nos va a tocar pagar un montón de intereses. Entonces, volviendo... Así es, volviendo al tema de la educación financiera. Si tú sabes, y esto yo creo que le va a caer a más de uno, si tú sabes que eres comprador compulsivo, ¿será que tienes que tener tres tarjetas? ¿Crees que es la mejor idea? Muchas veces es mejor salir y dejarla en la casa porque si eres comprador compulsivo, si tienes debilidad con las compras, te vas a sentir tentado. Y mucha gente sale, alejo y aleja, centro comercial. No voy a comprar porque es que... No, solamente voy a ir allá. Porque vi tomando el algo y me di cuenta que debo ser responsable. No, promoción. Los tacones que siempre se ha chingado. Miren, miren los ojitos como le brillan los ojos. Miren, miren los ojitos como le brillan cuando le cuentan... Y entonces la chica... Es la historia de mi vida, gracias. De mucha gente de hecho. De eso, Alejandra Tamayo. De mucha gente de hecho. No, pero a mí me pasa con las guitarras. Yo voy y es que no. Voy a comprar las cuerdas de mi guitarra que se me dañó. Voy a comprar solo las cuerdas. Y voy yo, buenas. Uy, estas guitarras cuando las trajeron y como que la guitarra me habla. Como, hola, llévame. Pero compraste las cuerdas. Y no tengo plata, pero está la tarjeta de crédito y la tarjeta también me habla. Como, oye, me hable. Y entonces la chica entra y dice, solo los voy a mirar, pero no voy a comprar. Y para acabar de ajustar, sale un chico, una chica, buen servicio al cliente. Ven, pero mídetelos. Y ella, medir no es comprar. Medir no es comprar. Se los mide. Y le salen con esta perla al final. Es el último par que nos queda y no hay más en colección. Y te quedaron divinos. Y te ves hermosa con ellos. No puede ser, Daniel, pero bueno, hagamos un ejemplo. Yo tengo una tarjeta de crédito con un cupo de un millón de pesos. ¿Cómo debería usar este millón de pesos? Ok. Se puede usar para lo que tú quieras, siempre y cuando recomiendo yo tenga la liquidez para pagarlo. Yo soy, por ejemplo, yo yo muy amigo de pagar todo con tarjeta de crédito. Yo, Daniel... Eso he escuchado. Todo. Yo me tomo un café... Los servicios, todo. Un café con un croissant en la esquina valió ocho mil pesos, tarjeta de crédito. Pero a una cuota, entonces. A una cuota. ¿Por qué? Porque no estoy pagando intereses, pero número dos. Y aquí viene lo más importante y alejo lo que preguntaba ahorita. Estoy acumulando puntos, millas, beneficios, depende del banco y del sistema de renta. Esa es una de las cosas buenas. Medidas dos buenas. Esa es una entonces. Aquí te estoy pagando una de las que te debía. Y eso lo puedes cambiar luego por dinero. Ejemplo real. Entonces, yo pago todo. Yo el mercado lo pago con la gasolina, el croissant. Pero ¿es conciente que a final de mes debes todo esto? Yo mismo me aseguro de que yo tenga el dinero para pagarlo. Si no, no utilizo la tarjeta. Es decir, voy a pagar algo de 500 mil pesos. Yo tengo que tener los 500 mil pesos guardados y lo pago con tarjeta, porque yo sé que al final lo voy a pagar. ¿Guardados o también funciona que sabes que el próximo mes los vas a tener? Pero vení, vení. Como al corte los vas a tener. Para seguir ahí. Pero si yo tengo en un cajón 500 mil pesos y tengo la tarjeta de crédito, ¿por qué pagar los 500 mil pesos de la guitarra con la tarjeta de crédito si los puedo pagar con los que tengo en efectivo? Fácil, beneficios. Entonces, cuando tú pagas, acumulas una serie de puntos, millas, lo que sea, depende del banco. Y eso después lo puedes cambiar por plata, por premios. Ejemplo, yo llevo mucho tiempo sin tanquear mi carro con dinero. Yo lo pago con puntos, porque todo lo compro. ¡Ah, qué claro! Exactamente. Con razón, a mí me preguntan, ¿quién tiene punto? Y yo no. Y en la estación de gasolina también acumulas otro estilo de puntos. Pero Daniel, espérate, ¿por qué me hiciste mala cara cuando te dije, no tengo la plata hoy, pero sé que en 15 días la voy a tener? Porque muchas veces en finanzas no siempre lo que uno espera termina llegando. Entonces, mucha gente dice, ejemplo, soy vendedor, a fin de mes me van a llegar unas comisioncitas, esto está muy bien, se cae la venta. No le llegaron y ya tenía la compra con tarjeta de crédito. ¿Qué es el vicio? No, ofrezco, ofrezco que Aleja me dio una plata y ahorita me la va a pagar y con eso resulta que no me pago. Entonces, yo soy muy amigo, claro que es un estilo y varios estilos son válidos. Yo soy muy amigo de, tengo la plata, ok, ahí respaldo esa compra, pero pago con tarjeta de crédito. Ah, bueno, listo. Venga, vamos a redes sociales porque Mariana nos tiene preguntas en redes. Mariana. Sí, de hecho, este tema está tan interesante que tenemos varias preguntas muy interesantes para hacerte. Entre esas, ¿cómo hago para que el banco no me cobre cuota de manejo? Ah, no. Pregunta del millón. No, si es posible siempre y cuando tú seas un cliente bueno para el banco. El banco siempre te va a estar midiendo, siempre te va a estar mirando, monitoreando los pagos que haces, cómo te comportas. Si tú eres bueno, yo he hecho algo y he llamado a veces, venga, yo sé que soy un buen cliente, yo sé que yo pago a tiempo, no me siento cómodo con la cuota de manejo, por favor, me puedo exonerar. Hay veces me han dicho que no, hay veces me han dicho que sí. Hay mucha gente que me dice, Daniel, ya me fijo, diga que va a cancelar y ahí mismo... Eso te iba a decir la vieja confiable, decir, ah, no, me la quita la cuota de manejo. Ah, bueno, yo voy al otro banco y no, no, venga, venga, venga. Pero muchas veces te dicen, ah, bueno, si va a cancelar, cancel, le cancelamos. Entonces, yo soy amigo y más bien diles, si tienes buen comportamiento crediticio, hey, yo creo que yo soy un buen cliente, no me siento bien pagando la cuota de manejo, me pueden exonerar. A mí me han dicho muchas veces, yo en este momento estoy exonerado de cuota de manejo, pero hay otras veces que me han dicho no. Ah, bueno, listo. ¿Qué más preguntas tenemos? Que hay muchas. Bueno, hay otra que, ¿es bueno darle a mi hijo menor de edad una tarjeta de crédito amparada para que la maneje? No, no. De una vez le digo que no. Por favor, no. Yo iba a decir que sí. No, mentira. Yo diría, más bien, en vez de darle la tarjeta de crédito, enséñale a manejar la tarjeta de crédito y cuando él la sepa manejar, se la puedes dar porque siempre una tarjeta de crédito es como un vehículo. ¿Qué pasaría si le diéramos a alguien un vehículo sin saber manejar? Se va a estrellar fijo. Aquí puede pasar lo mismo. El orden es ese. Primero la aprendes a manejar, luego la adquieres como tan. ¿Qué es lo que nosotros hacemos siempre lo contrario? Lo que pasa es que cuando uno no tiene el balón del dinero, que la mayoría de nosotros no lo teníamos cuando estábamos jóvenes y no trabajábamos, pensábamos que el dinero caía, pues obviamente no es un buen manejo. Una pregunta más. Sí, aquí dice unificar las deudas de la tarjeta de crédito ayuda a bajar los intereses. Sí, siempre y cuando esa unificación te dé un interés menor, porque si las vas a unificar al mismo interés, pues no va a dar. Sí, me cobran el 2,5, el 2,5. ¿Te la vamos a unificar a cómo? Al 2,5. La misma boba. Daniel, explícame una cosa. Las tarjetas de crédito tienen diferentes franquicias. ¿Cuál es la diferencia entre alguna y la otra? Beneficios, básicamente. La más grande a nivel mundial aceptada por casi 32 millones de comercios. ¿Cuál creen que sea? Esto sería bueno que hubiera... Visa. Mastercard. Visa. Visa. La segunda, con 24 millones de comercios. Mastercard. Es que hay dos, ¿no? No, y ahí abajo está Amex, está Diners, hay muchas. Ah, Diners. Pero las dos más aceptadas son Visa y Mastercard. Y respondiendo a Leja, ¿cuál es la diferencia? Beneficios. Mastercard tiene unas cosas que no te avisa y viceversa. Hay un tema y es que hay ciertos países que no te aceptan efectivo. Nosotros aquí todavía estamos muy dados al tema de pagar en efectivo, pero hay muchos países, me pasó en Inglaterra, que yo fui a sacar con mis libras esterrines cuando dice que no, no, solamente tarjeta, tarjeta de crédito, tenga a una cuota. Y para allá va la cosa. Y si, por ejemplo, yo viajo a Estados Unidos y tengo la posibilidad de pagar en dólares o en pesos, ¿cómo lo debería hacer? Eso es algo que a mí me gusta. Por ejemplo, Mastercard y Amex aceptan pagos en dólares. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tú vas allá, pagas en dólares y quedas con una cuota aquí en dólares. Aquí puedes comprar los dólares físicos, vas a pagar una circursal y terminas pagando menos dinero, porque los dólares físicos normalmente valen menos que lo que te cobran en el banco como tal. Buenísimo. Daniel, gracias por estar con nosotros. Contanos dónde te podemos contactar, porque yo aún tengo muchas preguntas sobre este tema. Aquí se puede cortar mucha tela. Instagram, danielgómez.l, punto, L, danielgómez.l y no, sin duda que aquí vamos a volver a conversar. Gracias. Alejo, a mí es ancheta, ese va, ese va, me está haciendo como ojitos. Es ancheta, yo más bien la voy a correr por acá, porque Aleja ya le ha hecho muchas caritas, entonces yo la voy a poner aquí porque la vamos a regalar ya mismo a la primera persona que nos llame y nos responda nuestra trivia. Si usted sí quiere ganar esta ancheta que está deliciosísima, que tiene unos cebas, cebas, que tiene, no, las rosquillas, que tiene los bizcochitos, las costaditas, pues llame ya mismo al programa al 268-6033 y responde la siguiente trivia. Vamos a Aleja si usted puede saber la respuesta. Listo. Ahí está, Mire, el teléfono del día de hoy es 268-6030. Bueno, ¿en qué año se celebraron los primeros Juegos Olímpicos Modernos? Fueron en 1896, en 1900, en 1912 o en 1920. Si usted llama ya mismo y nos dice la respuesta, se lleva automáticamente nuestra ancheta. Llame ya mismo, una pausa, ya venimos.